¿Por qué nos hizo esto? Bro, solo han pasado 20 segundos desde que se fue, tranquilo. ¿Y qué tal si no vuelve más nunca? Siempre se va a esta hora y regresa como dentro de 6, 7 horas, relax. Ay, ¿qué pasa si no regresa y definitivamente no vuelve? Bro, ya no me importa, salto a las redes y comienzo la vida con otra familia y otra casa. Mi vida ya no es lo mismo sin él. Ay, hace todos los días lo mismo y no te acostumbras. ¿Quieres jugar conmigo? No, aléjate de mí. Anda, vamos, vamos a jugar, juguemos, juguemos. Bro, te lo juro que si me tocas te voy a romper la cara. Anda, anda, vamos, vamos. Que te alejes de mí. Oye, yo quiero jugar, vamos, juguemos, juguemos. Vamos a correr, juguemos, juguemos. Ay, ya se puso a llorar otra vez. Mira, voy a tumbarle unas cosas en la mesa y voy a orinarle en la cama, así que chao. Permiso. Ay, volviste, gato, ¿dónde estabas? Estaba con mi otra familia. ¿Tienes otra familia? De hecho, tengo tres familias. En una me llaman Chimi, en otra me llaman Nami, en otra me llaman Oswaldo. Oswaldo. Y lo mejor de todo es que todas me mantienen y me dan comida. Pero, ¿cómo puedes tener otro amo? Yo no tengo amo, yo tengo esos súbditos que me dan de comer y me acarician cuando a mí me da la puta gana. O sea, que tú no quieres a mi amo. Yo no quiero a nadie. ¿Ni a mí? No. Ahora, alejate que me quiero acostar. Ok, pero, pero dime que me quieres. Que no, que te alejes que me quiero acostar un rato. Anda, dime que me quieres, porfa, dime que me quieres. Ya, déjame en paz, no quiero jugar contigo. Ay, dale, 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 vamos a jugar, vente, vente. Vamos a jugar aquí afuera. Me estás estresando, te veo. Pero vamos, vente, vente, vamos a jugar. Ay, ya se puso a llorar. Mira, ¿sabes qué? Me voy a buscar otra familia que no tenga un perro maldito como tú. Chao. Fuera de aquí, aléjate. Toby, cállate, ese es el cartero. Pasa todas las mañanas, vas a seguir en eso. Ahora ese es el vecino, deja de ladrarle a todo el mundo. Es que estás entrando a mi territorio, te juro que si no estuviese esta pared voy y los muerdo. Siempre dices eso, pero cuando abren la puerta y entra la persona, te empiezas a mear encima cuando te hacen cariño. Es que me emociono mucho y me orino. Sí, pero no tiene sentido que quieras morderlos y cuando se te acercan te digan ¡Ay, qué bonito! Y te me dejes encima. Bueno, por lo menos no soy como tú, que no tienes sentimientos, que cuando alguien te va a acariciar los rajuñas. Mira, yo no confío en todo el mundo como tú, ¿oí? Pues yo sí, y por eso soy el mejor amigo del hombre, no como tú. A mí no me importa ser nada del hombre, si por mí fueses todo el mundo se moriría y solamente quedaría yo y de esa manera... ¡Wow, wow, wow! ¡Fuera de mi territorio! ¿Pero por qué le ladras si es un perro también? Está en mi territorio y quiero olerle el culo. Ay, definitivamente eres un seno inferior. Mira, ¿sabes qué? Me voy. ¡Ey! ¡Gato, volviste! ¡Te estaba esperando para jugar! No quiero, yo solamente vine a comer y me voy de aquí. Pero si te fuiste por más de una semana. ¿Y qué pasa? Ese no es tu problema. Es que cada vez que te vas me hace falta. ¡Juguemos por última vez antes de que te vayas! No quiero, déjame en paz. Mira el nuevo juguete que me compró mi dueño. Toma, te lo presto para que juguemos juntos. Mira, Toby, tú y yo solo somos amigos porque eres hijo de mi esclavo. Solo por eso, no te confundas. Bueno, pero igual me quieres, ¿verdad? No. Yo a ti sí te quiero, tú sí eres importante para mí. Ok. Bueno, vamos a jugar, dale, anda, lánzame la pelota. No, deja el fastidio. Dale, dale, mira cómo corro, mira cómo corro. No quiero, no quiero. Dale, dale, lánzame la pelota, mira, mira. Hermano, no voy a jugar contigo. No, dale, lánzame, lánzame, lánzame. Yo estoy aquí en un momento de descanso. ¡Ay, Toby! ¡Acompeñaron al perro! ¡Corre, corre, corre! Ay, gracias a Dios. ¡Gato, gato! ¿Qué pasó? ¡Se fue, se fue! ¿Quién? ¡El humano! ¿Se murió? ¡Sí! ¡No, por favor! ¡No, se fue de la casa! ¡Ah! ¿Y ahora qué haremos sin él? Hermano, seguro se fue a trabajar. Siempre lloras porque se va, pero él siempre vuelve. ¿Quién me va a dar de comer? Toby, solamente se fue a... ¡Ay, ahora mi vida no tiene sentido! Bro, no tiene... ¡Moriremos de hambre! Morirás tú. Yo salgo por esa ventana y comienzo una vida nueva con un nuevo humano y ya. Estoy viendo la luz. Con un frío, gato. Creo que moriré de tristeza. Por favor, cállate. Moriré en tres... ¡Dos! ¡Ay, volvió! ¡Sí! ¡Qué bueno que volviste! Por un momento pensé que no me ibas a dar, pero yo sabía que... ¡Ah! ¡Ay, ¿cuándo llegará? Tengo demasiada hambre. Se fue hace cinco horas y no ha vuelto. ¡Me estoy muriendo del hambre! Se fue hace diez minutos. Deja el show. Bueno, pero sí tengo mucha hambre. Ese eres tú que come cualquier rata que consigues por ahí. Porque yo no necesito de un humano para vivir. La otra vez se fue y me dejó sin mi agua también. Sí, yo me acuerdo que tú estabas llorando. Simplemente tienes que montarte en la cocina y beber del agua que él deja en su taza. Cada vez que se va me pongo muy triste. ¿Quieres lanzarme la pelota? ¡Anda, anda! ¡Lánzame la pelota! ¡Anda, anda! No quiero. ¡Ay, ahora tú no quieres jugar conmigo! Y de paso mi amo me deja solo aquí. En realidad me sabe a culo cómo te sientes. Claro que no, si yo soy tu único compañero. De hecho, no. En mi otra casa también hay un perro así como tú. ¿Tú otra qué? ¿Tienes otra casa? En realidad tengo seis casas. Como, duermo y hago lo que quiera en cualquiera de esas. Yo no podría tener a otro amo. Yo no podría tener a otro como tú. ¿Pero por qué me tratas así? Ay, ya se puso a llorar. Mira, ¿sabes qué? Chao. Me voy a comer atún con mi familia número cinco. Ey, ¿te gustó el video? Si te gustó el video, deja allá abajo si tú eres teen perro o teen gato. Yo claramente me gustan más los perros. Los perros son mejor. Y lo voy a decir mil veces. Nada, lo digo cien veces y no me va a cansar nunca. Bueno, nada, si te gustó de verdad este video, nada, te quiero mucho. Suscríbete, dale a like y te recomiendo que te suscribas dándole a este botón que te está apareciendo justamente aquí. Dale a ese botón. De esa manera tú te vas a poder suscribir a mi canal de YouTube. De esa manera te voy a querer mucho. Y también dale a este video que está apareciendo, que está apareciendo aquí, ese video. Puedes ver ese video que está aquí. Es un video que subí, no sé, hace cuánto tiempo lo subí, pero lo subí. Lo importante es que lo subí y tienes que verlo. Nada, te quiero mucho. Nada, te quiero mucho.